No quiero que nadie te vea aquí Está todo bonito Cásate y no quiero que abres aquí muy alto Camila ¿Por qué no la detienen? ¡Es una ladrona! ¡Oye, detente! Camila, espérame No te voy a hacer daño, ven Ven, no hagas esto que sea más terrible No tienes descapatoria ¡Espera! ¡Camila! ¡Venga amor, no te voy a hacer daño, espérame! ¡Auxilio! ¡Claudio, detente! ¡Detente ahí! ¡Ay, maldita sea mi tobillo! ¡No me hagas de enojar! ¡Detente! Te voy a hacer de la noche ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! Policía, ¿qué te pasa? Policía, cálmate, cálmate, ¿qué te pasa? Ayúdame, me está siguiendo, me está siguiendo, me quiero hacer daño ¿Te vas a seguir con policía? Date cuenta, tal vez eres una ladrona, seguro, ¿no es cierto? Ayúdame, por favor, ayúdame ¡Prospecto! Quítate, quítate Oye, vas a sostener a los clientes ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No vuelvas acá! Oye tú, por aquí no entra una tipa de gora negra Sí, hace un momento la eché porque me estaba haciendo quedar mal aquí a mi clientela ¿Por qué? Eso no es de tu incumbencia ¡Qué grosero! Aparte que están todos locos aquí Señorita, señorita, ayúdame ¿Qué le pasa, señorita? Ayúdame, un policía me está siguiendo, me quiere hacer daño ¿Pero por qué te está siguiendo? ¿Acaso hiciste algo? No, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame Yo te conozco ¿En serio me conoces? Sí ¿Cómo me llamo? ¿Eres Camila? ¿Quién soy? Camila, de la secundaria Si tú me conoces, me puedes ayudar Vamos, te quiero indicar algo Este... Pero... Por favor Está bien, vamos, vamos Pero ¿por qué me traes de este lugar? Acompáñame, tú me vas a ayudar, tú me vas a ayudar, tú me conoces Sí, pero este lugar me da mucho miedo Mira, 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 no, 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 no Nos encontró, nos encontró, nos encontró ¿Quién? Tú me vas a ayudar, tú me encontraste y tú me vas a ayudar Mira, ahí está ¿Qué haces tú aquí? No, mejor dígame usted, ¿qué hace aquí? ¡Camila! ¡Camila! Yo creo que este es un lugar muy peligroso Y la verdad que no sacas nada estando en este lugar ¡Camila, sal de ahí! ¡No te va a hacer nada! ¡Camila! 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 ¡Camila ya no está! ¿Qué le hiciste? Pues no le hice nada, solo estábamos jugando Y... Se me pasó la mano, pero... ¡Camila está aquí con nosotros! Tranquila, no te voy a hacer daño ¿Qué le hiciste, desgraciado? Amor, yo siempre voy a cuidar de ti No me digas que la... Camila... Eres el amor de mi vida Tú estás loco Ven, no tengas miedo No, eres... ¡No! ¡No! ¿Por qué tienes que... Traerme a más personas acá, Camila? Si sabes que solo somos tú y yo ¡Eso me enoja! Camila... Solo quiero... Cuidarte Tú sabes que fuiste el amor de mi vida Y que siempre lo serás Pero... Hay personas que no van a entender eso ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Yo soy la autoridad Y nadie puede hacerme daño Lo único que quiero es ¡Que no me martirices! El alma no puede obtener su libertad Hasta encontrar justicia Y buscará la manera para encontrar la luz